A bailar todo el mundo En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura A Dios que desgare el alma, a Dios que quite el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir En un infierno los dos, los dos hemos de penar Y tú por no haberme querido, yo porque te supe amar En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo porque te supe amar Adiós dice la ploma, sepárate del nido Adiós dice en su gemido y para siempre adiós, adiós Adiós dice en su gemido y para siempre adiós, adiós Adiós dice en su gemido y para siempre adiós, adiós Música En la cumbia de Eliseo En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura Adiós que desgare el alma, adiós que quite el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Música Música